¿Alguno lo sabe? No lo sabe nadie. Si no lo sabe nadie, yo tengo una teoría. Vale. Es las cabezas de bebé de Jaume Plensa. Yo también estaba pensando que... Que hay una en Calgary, hay unas niñas, una señora, una chica... Una pistola en la sede de la ONU sería un poco violento. Quitamos la pistola, entonces, para empezar. La escultura se llama No violencia. Representa una pistola anudada que es un símbolo de la paz. Fue un regalo del gobierno de Luxemburgo a las Naciones Unidas. Mirad. Ahí va. Sí me suena. Sí. Arabista ya. No sé no haberla visto aún. Bueno. Uno de vosotros queda eliminado. Cuatro ochento. ¿A quién elimináis? Ha llegado el momento de disparar nuestra pistola. A diferencia de la de la ONU, no está anudada. Y a diferencia del lazarillo de Tormes, lleva un nombre escrito... ¡Oy, oy, oy, oy! Madre mía, eso está... Está incubado, ¿eh? Está bastante incubado eso. La primera experiencia ya. El nombre que lleva es el de Manolo. Así que... ¡Bum! Muy bien. Impecable. Nada que decir, ¿eh? Nada que decir. Manolo eliminado a la incubadora. ¡Gracias! ¡Gracias!